Te envío un gran saludo de parte del equipo del canal de Dianas y Fuentes y me alegra mucho que estés aquí conmigo. Hoy te traigo un tema que es muy interesante, pues te voy a enseñar cuáles son las vitaminas para diabéticos tipo 2 e hipertensos. ¿Qué vitaminas son para un paciente diabético? Así que vamos a empezar por la vitamina E para diabéticos tipo 2 e hipertensos. Es muy importante que sepas que es un gran dios antioxidantes. ¿Y eso qué significa? Pues te explico. Este tiene grandes efectos positivos para ambas afecciones. En el primer caso va a mejorar el trabajo que cumple la insulina en tu organismo. Y en el segundo caso es un excelente vasodilatador, por lo que será perfecto para reducir la presión en tus arterias. Ahora, ¿dónde puedes obtener esta vitamina E? Si quieres incluirlo en tu vida, yo te recomiendo que te alimentes con los siguientes productos que son naturales y frescos. Entre ellos se encuentran la espinaca, que es perfecta para hacer ensaladas, también el pimentón rojo, las semillas como las de girasol, y también es muy importante que incluyas los frutos secos como las almendras, nueces o los pistachos. Ahora hablemos de la vitamina D para diabéticos tipo 2 e hipertensos. Y puede que las razones por las cuales se padecen estos problemas sean por un déficit de este nutriente en el organismo. Por eso al incluir un poco de esta vitamina en tu cuerpo, vas a lograr mejorar enormemente los niveles de la glucosa y también el procesamiento de la insulina en tu organismo, ya que va a ser más abundante. Y en el caso de tus arterias no debes preocuparte, porque te van a reducir de manera increíble la presión sanguínea. Ahora, ¿dónde puedes obtener la vitamina D? Pues te digo que uno de los principales elementos que te ofrece este grandioso nutriente es el sol. Así de simple. Pues el contacto de tu piel con los rayos solares hace que esta la absorba de una manera muy sencilla. Ahora, otra forma no tan abundante de obtenerla es para alimentos como la yema de huevo, el hígado e inclusive algunos pescados como el atún, la sardina o el salmón rojo. Ahora, la vitamina A es excelente para diabéticos y es que es realmente importante para la salud del ser humano en caso de padecer esta enfermedad, pues te va a ayudar a proteger las células beta. Estas se encuentran en el páncreas y se encargan de producir la insulina en tu organismo. También de regular el azúcar en la sangre y lo puedes encontrar abundantemente en alimentos como el hígado, el brócoli, los camotes y no te puedes olvidar obviamente de las ricas zanahorias. Por último, te quiero recomendar la vitamina C para hipertensos, ya que es otro antioxidante por excelencia y te sirve para regular los niveles de la presión en tus arterias, permitiendo que el óxido nitrítico en tu cuerpo se vea regulado enormemente para obtener un mejor funcionamiento de tus vasos sanguíneos. Así que empiezo a comer más frutas cítricas, pimientos, coles de Bruselas, tomates y coliflor. Y como ves, hemos llegado a mi sección favorita que es la sección de agradecimientos. Y ustedes saben que esta está hecha especialmente para demostrarles nuestra gratitud por todo el apoyo que vivimos, video tras video, por sus comentarios, sus likes y todas sus buenas vibras. Por eso quiero enviarles especiales saludos hoy a Jairo Gallego, a Aldo Alberto y a Alfredo Hernández. Muchísimas gracias por sus comentarios. Esta ha sido toda la información de hoy. Si te gustó y no estás suscrito a mi canal, recuerda que puedes hacerlo haciéndole clic al botón rojo que está allá abajo y también activando la campanita de notificaciones para que te enteres cada vez que subo un video nuevo. Si tienes alguna sugerencia o alguna idea para el próximo video, me la puedes dejar saber en la caja de comentarios y no olvides compartir este video con todos tus amigos. Hasta la próxima.